Bueno, bueno, bicicletitich, bicicletitich, ahí vamos un poco, Pacheco, débil, Brocken. No, pa' que me mates todo el rato con minas y bombas. Debajo? Vámonos. Mire, mire, bueno, se me ha ido eso. Yo lo he hecho así. Fácil, eh. Bastante fácil. ¿Esto qué? Que me he caído, tío. ¿Me he tropezado con algo? ¿Con qué me he tropezado? Esto es fácil, tío. ¿Ya está? ¿Esto es? Es muy fácil, eh. Vale, 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 vale. Vamos a ver... En este momento voy bien, pero vi cuarto, tío. Bueno, vale, vale, vale. A ver si hay algo dificilito por ahí. Uhhh. Vale, vale, vale. Vale. Venga, vale. Por aquí. Por aquí parece que... Vale. Vale. Hostia, está complicado. Bueno, me he puesto tercero aquí. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale, vale. Es fácil. No, pero no buguearla, tío. Yo no la voy a buguear. Yo no la voy a buguear. Yo lo hago fácil. Venga. Joder, pero mejor que te matas, joder. Joder. Ahora. No buguearla. Yo no la he bugueado, eh. Vale, 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 vale. Está guapa tío. Mais fácil... Pero, ¿por qué, tío? Que la buguean, tío. yo he hecho el caballo yo he hecho el caballito y ya está voy a hacer la vuelta como todo el mundo todo el mundo por aquí para ver el candado ya por aquí y ahora que es muy fácil es hacer el caballito nada más como no jugando la carrera poniendo por el otro lado como no que no que no vámonos esto menos no pero porque se me cae ahí otra vez y final yo no sé por qué se me cae haciendo el candado otra vez por aquí pero vamos seguimos carrera facilita carrera facilita si tira tío vale 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 es muy fácil tío ay 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 guiri vale me reviento pero salgo digamos el mito había más por ahí aquí estamos es que antes aquí no lo he bugueado entiende me lleva un rato haciéndolo esto esto es muy fácil hacer el caballito no te digo hacer el caballito y lo que hice fue pues salir entiende esto es trampa tío claro pero tío si lo hace todo el mundo pues está claro que lo hago yo tío yo no yo no lo he hecho es que estaba ya intentándolo y todos los puntitos haciendo eso digo coño yo que hago aquí haciendo esto tío pues nada tercerín hola ahí está tercerito tercerín